Hola amigos del Show de la Familia, ¿usted se considera una persona feliz? ¿Qué le parece si me acompaña a ver si nuestra sociedad se consideran felices? Acompáñeme. Pues de la economía, del trabajo, de tener... Pues que ya no haya tantos crímenes aquí en la ciudad. Pues de que estén tranquilos y que estén seguros. No sé. Podría depender de muchas cosas. Tranquilidad, no violencia, por ejemplo. Hay muchos detalles, pero principalmente depende de cada persona que conforma la sociedad, por así decir. Pues de estar bien con los demás, principalmente, digo yo, ¿verdad? No hacer lo que no quieras que te hagan, ¿verdad? Y vas a ser feliz. Pues por mí que sería tener a Dios a uno en su corazón, ¿ves? Pues acercarse uno a él y pues sería uno más alegre, tendría paz uno, tranquilidad. Y al lado de él, pues tendríamos todo, gozos, ¿ves? Bendiciones. No, pues sí soy feliz, pero más seguridad y más trabajos para poder salir adelante todos. Pues tener una estabilidad y estar bien económicamente y pues estar segura también en donde, en la comunidad donde vivo. Creer que soy feliz, primero que nada. Y ya con esto, vaya sea su gestión o no, puedo empezar a hacer cosas que me hagan sentir feliz. Pues la felicidad para mí viene siendo un momento, un detalle, cualquier cosa. Hay personas que piensan que es un estado al que se llega, pero en la persona no lo creo así. Pues amigos y la familia. Tú necesitas pasar feliz. Yo necesito pasar feliz. Déjame piensa, son muchas cosas. No te creas. Pues gracias, antes sí me hacía falta algo, pero ya lo encontré, que es Dios. Y esa es mi salida, y esa es mi vida y mi salvación. Sí. Yo digo que más o menos, sí. ¿Bastante? Sí. Muchos amigos y mucha familia. Soy muy feliz, gracias a Dios, fíjate. Y soy feliz con lo que tengo y con mi familia. Con Dios, sí. Ahora sí. Muy bien, pues como pudimos ver, nuestra sociedad se considera muy felices. Entonces, ¿qué les parece si podemos compartir con nuestros seres queridos esa felicidad? Para el show de la familia, tu show. ¡Gracias!